Si lo tuyo es el turismo gastronómico sin dejar de lado lo monumental, este es tu canal. Nos sentaremos en las mejores mesas para probar manjares que están para chuparse los dedos. Nos alojaremos en lugares muy céntricos y todo ello a un coste casi ridículo. Os invitamos a venir virtualmente con nosotros, no olvidar traeros la cartera llena de ilusión y la maleta vacía para llenarla de momentos vividos. Así que prepara las palomitas, las bebidas y acomodaos, porque ya comenzamos. Como lo prometido es deuda, fuimos a Gibralión, que celebraba sus fiestas. Pero con lo que no contábamos era que tenían la feria en el centro del pueblo y que no ocupiese ni un alfiler. Así que, cambio radical de planes, aunque esta vez no por nosotros. ¡Guau! ¡Qué de gente! ¡Eso qué de! ¡Ahí dentro la nave y todo! ¡Hala! ¿Cómo estás? ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué, no tenemos mares de autocaravano? ¿Cómo está la feria ahí? ¡Ostras! Pues, creo que no. Bueno, pues, cambio de planes y vamos a Gibralión. Pero estaba a tope con una fiesta, feria, así que cambio de planes y nos venimos aquí. A Sanlúcar de Guadiana, al área de autocaravanas y caravanas. Estamos viendo aquí una caravana también. Pues, aquí hemos llegado, fin de cuentas. Por la noche. Por la calle. Sí, por la calle de la amargura. Por la calle de la amargura. Pues, nada. ¿Qué de cambio de planes? Totalmente. Todavía es, bueno, menos monotonía cualquier cosa. Así que, bueno. Venga, a ver, ¿con qué nos sorprende? Por lo menos, a ver si ya mereció la pena la escapadita esta que no me hago tan tarde de noche. A partir de mañana lo veremos. Sí, a ver, esta mañana. Sanlúcar de Guadiana es un pequeño y encantador pueblo andaluz, que junto con su vecino portugués, Alcoutín, han tenido que lidiar con los enfrentamientos entre sus dos países. A veces enemigos y otros aliados. A los dos les ha unido y separado el río Guadiana. Sobre todo, en la actividad del contrabando, que les ha beneficiado grandemente a ambos. Tanto es así, que hoy en día es su motivo de celebración más grande. Considerándolo una necesidad del pasado. Un orgullo en el presente y un legado para el futuro. Entre sus instalaciones más relevantes están... ...el puerto, que alberga embarcaciones bastante notables. Un autocaravana navegante. Sí, un pedazo de autocaravana, vaya. Qué pasada. En vez de un catamarán, es un trimarán. Un barco y los dos flotadores. Qué pasada. Sus plaquitas. Otros itinerantes, José, como nosotros. Existe un servicio de transporte marítimo cada media hora para cruzar el río. Mientras no construyen el nuevo puente. Que debe estar terminado para el 2026. Pues aquí, al lado del muelle, tenemos una tirolina. Bueno, a ver qué nos explica. Mandi, me han dicho que tenéis aquí una tirolina. Sí, aquí estamos. La tirolina limiticero de San Diego de Guadiana. Llevamos 10 años saltando gente de todo el mundo. El precio es 25 por persona. Y eso incluye de vuelta a España en barco. Todavía empezamos aquí. Aquí ponemos las arneses. Subirlos con la forma en este para arriba. En la plataforma nos da una explicación. Y después hace el salto. Es menos de un minuto, dependiendo del peso de la gente. En un cable de 720 metros. Llegando al Coutinho en frente, en Portugal. Llegando el freno, tiene que ir caminando al pueblo. Es cuatro o cinco minutos caminando. Y después de vuelta en barco. De jueves a domingo. Y en noviembre, de viernes a domingo. Aquí, en el estanco. Hoy toca pan portugués. Y bueno, nos vamos a abrir unas magdalenas caseras. El pueblecito de aquí al lado, que tiene cintaza. Dice la mujer aquí del pueblo. Conocen como el estanco. Pero lo que menos venden es tabaco. Así que, bueno, productos típicos y un encanto a la señora, la verdad. Así que, conociendo. Campanas. Vamos a ver la iglesia. A ver si el ha hecho no se da cuenta. Pero si no, va a decir que va a querer tomar ya algo. Iglesia, virgen de las flores. Aunque aquí la patrona es la virgen de la realidad. Y que tenemos ahí enfrente. Portugal. Vaya rincones que tenemos. Con área de autocaravana gratis. Una playa fluvial. Que esto no es un lujo, por favor. Qué maravilla. Todo esto descubriéndolo con vosotros. En este rincón tan maravilloso. Hemos conocido aquí Aram. Y Aram, que alquila también barquitos. A ver, cuéntanos. Aparte de trabajar aquí en este entorno. Pues tenemos embarcaciones para alquilar sin titulación. Hacemos rutas guiadas en motodagua. Somos la única empresa de vuelo en Sevilla que trabaja el flyboard. Que es el cacharrito. Este es con las botas que vuelas para arriba. Ofrecemos rutas en callas. Callas nocturnos. Paz del Sur. Castillo Hinchablo. Y un sinfín de actividades aquí. Bueno. Guadiana Extreme. Venga, Guadiana Extreme. Aram te lo pone muy sencillo. Nosotros, que conocemos el mundo de los barcos, os lo podemos asegurar. Pues de allí venimos y nos vamos a casita. Ducha, cómodos y a comer. Aquí tenemos para el poti y grifo de aguas limpias. El alcantarillado es lo que es cuando llegas un poco como que no te das cuenta. Pero bueno, tenemos aquí que es para vaciar grises. Pero claro, tenemos esta. Y ahora nos encontramos la noche que llegamos. Claro, no sabíamos exactamente. Nos encontramos con estas otras. Que también. Y claro, mucha gente preguntaba, bueno, ¿y cuál es? Una u otra. Pero bueno, en principio contamos que son aquellas. Pues están más cerca del agua y de todo. Y contenedores de basura. Nos vamos. Por aquí, por esta vereda. Pues tenemos que comer. Claro, claro, ¿eh? ¿Cómo se nota que va buscando la comidita? Hombre, cada uno busca lo que le gusta. Venga, a ver con qué nos sorprende. ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Acabamos antes. Lo pongo aquí directamente. Sí, claro. Venga, venga, venga. Para que aquí ya está. Sí, claro. Bueno, vale. Y ahora lo que viene ibérico para mí, ¿no? Ahí lo tenemos. No, 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 no. También no se las garbanzas. Bueno, qué tinta, por favor. ¿Qué tinta? Total, venga, a ver, prueba a ver. Lo voy a probar a ver. Garbanzos con finaca. Ya sabes que nos gusta una garbanzo. Esto es comida de contrabandistas. Eso, 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 eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Mirad, de las brasas a la mesa. Por favor, qué tinta. Bueno, no, 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 no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Estás mía, que te has comido los garbanzos. Que sí, me la ha traído mi colega. Sí, tu colega. Que aquí todos son colegas y todos son la cara. ¿Pregunto o no le pregunto? Bueno, 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 de verdad. ¿A que esto es para mí, o que sí? Sí, claro. ¿A que esto es para mí, o que sí? ¿Qué? ¿Tú te puedes creer que esto es normal? A mí que tiene colegas como este. Vaya, vaya, esto tiene pintaza, ¿eh? Esto es todo un lujazo, sitio, gastronomía. ¿Qué más puedes pedir? ¿Y dónde? En Huelva, por favor, en Huelva. No, en el otro lado del mundo, no. No, en Huelva. Tener dos países. Aquello es Portugal, ¿eh? Aquello es Portugal, pero en Huelva tener esta gastronomía, esta cultura. Y tener el pueblo vecino, también turístico. Un sitio magnífico. Y con muchísimo encanto, ¿eh? Y este rincón de Huelva, igual, nos está sorprendiendo. Nos lo ponen tan fácil, que ir a tomar un café a otro país, es así de sencillo. Me pregunto yo, si esto no es vida, ¿será porque es la gloria? Ya, por fin estoy contento. ¿Ah, sí, estás contento? Sí, sí. Porque mi niña me ha comprado estos dos dulces. Sí, claro. Bueno, eso no se lo creen ni el gatito, vamos. Que la comí tú, ¿eh? Sí, 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 bueno, ya. Bueno, ya que yo me he comido... Que tampoco, ¿eh? Que lo hemos compartido. Esto lo he comido en la mayor parte. Sí, claro. Momento dulce, pero bueno, este rincón, la verdad que también... Lo que hemos visto así, lo que pasa es que son más snacks, bocadillos, bifanas... Pero tiene también pintaza y el precio muy bueno, ¿eh? 4,40, los dos cafés a 1,30 cada dulce, así que genial. Bueno, a ver, pruébate. Almendras y el de nata, típico de aquí. Venga, dale un mordisco al quema. El de nata... Ala, este está blandito. Claro, es una... Tiene lo probado yo antes. Bueno, todo de almendra, que les digo una cosa, pintaza total. Con estas vistas, un cafelito portugués y España ahí enfrente, estos momentos no tienen precio. Sigue grabando, sigue grabando que yo como. Pero, tras esta corta visita, lo tenemos claro. Hay que volver mañana mismo a echar uno o dos días completos conociendo el coating. Como el almuerzo fue contundente, la siesta también lo fue y salimos a dar una vuelta un poco tarde, tanto que nos caería la noche. Bueno, esto es para ver las estrellas, ¿no? Sí. Pones el mes en el que estás. Y la hora, desde la una hasta las 24 horas. Ah. El mes que estás y el día del mes. Lo graduas y aquí te dice las constelaciones que veríamos mirando al norte. Ajá. ¿Me compras uno de bolsillo? Sí, 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 sí. En eso justamente, en eso estaba yo pensando. Esperamos un poco, porque la estampa bien vale la pena. Pero nos animamos y seguimos disfrutando de este paseo. Las cosas hay que tomarlas según y cuando viene. Aunque todos no íbamos al mismo ritmo. A algunos le va la noche con más marcha. La diferencia que te puedo ir a dar. Quien te mira y quien se crea. Y nada, nada, nada. Cerramos la puerta y así nos levantamos hoy. Pues que nos vamos a dar un paseo con las piraguas. Y mientras esperamos, pues mira con qué nos encontramos aquí con estos artistas. Como Arán no abrió su kiosco en el que pensábamos alquilar el kayak, decidimos desayunar por segunda vez mientras esperábamos en este restaurante, que también se tiene que comer muy bien. Arán, al final tenía una concentración en un pantano y no pudo venir. Doble desayuno. Probarlo, ¿eh? Miel, aceitito, la tostadita. Y si le echáis un ajito resfregado, está ya buenísimo. Compartirás, ¿no? ¿Ves que nada más que hay una? Sí, claro, ya. Yo había nada más que una y la mía. Sí, sí, sí. ¿Sabes con quién me compartí? Con la abispa. Con la abispa, ¿no? Con la abispa. Y nosotros cambiamos el río por la montaña. La subida al castillo la podéis hacer en coche. Lo que pasa que nosotros, como queremos después comer, tomar dulces, pues claro, queremos hacer un poco de ejercicio. La verdad que tenemos auténticos tesoros por nuestro país. Y, bueno, hay muy cerquita también otros vecinos portugueses que tienen también una joya espectacular. Seguimos subiendo y disfrutando de estas vistas. Apuntarlo. Sitio también. San Luca del Guadiana. Espectacular. Todo un lujazo. Aquí, en Huelva, por favor. Que llegamos. Qué bueno. Bueno, pues aquí llegamos a la tirolina. Allí tenemos el castillo. Pues aquí estamos, en la única tirolina transfronteriza, pues une España con Portugal. Menudo salto. Reconociendo que la lluvia no nos iba a dejar disfrutar de estos dos maravillosos pueblos, decidimos ahuecar el ala de la Milana y cambiar de nido. Esperamos que os haya parecido muy interesante. Y damos las gracias a los que habéis llegado hasta aquí, por haber compartido vuestro tiempo con nosotros. Si crees que estas historias son interesantes, suscríbete para que lleguen a más personas. Dale click a la campanita para que te avisen cuando subamos nuevos vídeos. Seré el primero en hablar de nosotros a tus amigos, así ellos nos conocerán gracias a ti. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.